Las obras del Acueducto Regional del San Jorge registran un avance del 96%. En las últimas horas fueron visitadas por una delegación de la Contraloría para la Vivienda y Sanamiento Básico, además del gobernador Orlando Benítez y la gerente de Aguas de Córdoba, Gloria Cabrales. El ente de control sigue haciendo un minucioso seguimiento a las obras de este acueducto, que parece estar en su recta final y el cual proyecta entregar su operativo al 100% en aproximadamente cuatro meses. En la compañía de la Contraloría General de la República estuvimos supervisando los avances de la obra a Producto Regional del San Jorge. Una obra bastante esperada que asumimos el reto de sacarla adelante para evitar que se convirtiera en elefante blanco. Entró en esta fase final en un compromiso de seguimiento permanente, con supervisión constante, con un equipo dedicado a la misma Contraloría para lograr en estos tres meses culminar con éxito esta ejecución de este proyecto. Esperamos prontamente tener una reunión nuevamente aquí en el terreno con todos los alcaldes para, de acuerdo al compromiso sostenido con el contratista, colocar el inicio de pruebas para suministrar agua al municipio de La Apartada. Vamos a seguir haciendo verificación constante desde la gobernación de Córdoba, desde el plan departamental de aguas para que culmine con éxito esta trascendental obra para los cuatro municipios, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Buenavista y La Apartada. Desde Aguas de Córdoba indicaron que se iniciaron las pruebas de bombeo al primer municipio beneficiario, que es La Apartada, y se espera con la puesta en funcionamiento llegar a más de 98 mil habitantes de Buenavista, Planeta Rica y Pueblo Nuevo. El gobernador Orlando Benítez señaló que con el acompañamiento de los entes de control se seguirá avanzando en esta obra para evitar que se convierta en un elefante blanco al hacer referencia a la millonaria inversión que supera los 90 mil millones de pesos en este acueducto regional. Al respecto de los retrasos que ha tenido el acueducto, hay expectativa por su culminación y los habitantes esperan que el contratista cumpla el tiempo pactado de entrega. Continuando. Gracias.